Sabes lo que puede pasar Si tu me besas yo te beso en la oscuridad Es que fueres tan sensual que me pone hasta vida Que me eleva hasta la nube y no me deja descansar Dame un beso, repíteme eso Que no te voy a defraudar Dame un beso, repíteme eso Que no te voy a defraudar No te beso, yo te beso sin acaricias Me duermes, yo no sabes lo que puede pasar Si tu me besas yo te beso en la intimidad Te puedo prendar Sabes lo que puede pasar Si tu me besas yo te beso en la oscuridad Y es que tu eres tan sensual Que me ponas a vibrar Que me eleva hasta la nube y no me deja descansar Dame un beso, repíteme eso Que no te voy a defraudar Dame un beso, repíteme eso Que no te voy a defraudar Dame un beso, repíteme eso Que no te voy a defraudar Si me acaricias me vuelves loco Baby Oye, jefe, dale que tú sabes eso Déjame caer con el beso Canta lindo Con el bien frío y tamarindo Éxito seguro Pa' que lo inventen ¿Cómo es que dice? Tamarindo Sabes lo que puede pasar Si tu me besas yo te beso en la intimidad Es que tu eres tan sensual Que me ponas a vibrar Que me eleva hasta la nube y no me deja descansar Si te besas y yo te beso Si me acaricias Me vuelves loco Lola ¿Por qué andas sola? Tan fría que está la noche y tú tan sola Ay, Lola Dame un beso que a mí me descontrola Si tu me besas Y yo te beso Si me acaricias Me vuelves loco Canta lindo Dale que tú sabes eso Dale que eres tu espeso Amanece Dale mambo Y si quieres subir No, 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 no Sabes lo que puede pasar Si tú me besas yo te beso en la intimidad Te puedo prestar